¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike Cracky Estamos donde lo dejamos en el directo anterior Que por cierto, no sé si habréis visto, fue bastante fail Pero bueno, este vídeo que vais a ver es un resumen de lo que he estado haciendo en directo en el canal de fans Si queréis verme jugar en directo, pues estoy casi todo el día ahí, en el link de la descripción, en el canal de fans Son directos muy largos, pero bueno, aquí os vamos a poner los momentos productivos, los que estemos haciendo cosas Por ejemplo, hace un rato he estado farmeando y hemos estado consiguiendo un montonazo de materiales Además he terminado de convertir la casa a piedra, vale, que si pasamos por aquí a nuestra casa Vais a ver, chavales, que tenemos, chun chun chun, la casa súper bonita, completamente convertida en piedra Y sobre todo es un armario lleno, lleno de materiales, todo es un montonazo de piedra, un montonazo de hierro Que tenemos que cocinar y que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a buscar caballo, chatarra y hornos, vale, para el horno Necesitamos, bueno ahora os lo enseño, vale, pues la cosa es que tenemos un montón de materiales, tenemos también todo esto, vale, por aquí Y la idea es irnos ahora a la carretera junto a Esparta y Torino a ver que conseguimos, vale Así que vamos a aventura, chavales, a ver que conseguimos ¡Chicos! ¿Dónde andáis? Esto por ahí ¿Cómo que vaya por ahí? Ah, por cierto, he estado un poco picados porque he puesto mi casa toda llena de candados ¿Qué dice? ¿Qué? Puedo darte 6 de chatarra a cambio de 15 fragmentos de hueso Acepto, 15 de chatarra La chatarra está cotizada, pero es que Tío, pero a ver, entiende, entiende Esparta que la chatarra que tienes es la que hemos conseguido antes todos juntos Y que te has caído tú toda, por decir, yo llevo la chatarra Eres un chorizo Me he puesto, eso es lo que estaba diciendo a la gente Le estaba diciendo a mi gente Bro, 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 Esparta No aprendes, eh Esparta, no aprendes Se dispara primero y se pregunta después No sé disparar, no sé disparar Toma, te la llevas puesta Ya puedes correr fuera de mi casa ¡Fuera de mi casa! Que salgas Bro ¿Fuera de mi casa? ¿Quieres levantarme, cara de verga? No te he invitado, no te he invitado a dormir a mi casa, tío ¡Que me levantes! ¡Venga! Ya te levanto, ya te estoy levantando Al que aprenda la lección, no preguntes Dispara, bro ¿Quieres vengar? ¡Oh! Tonto, eres tonto ¡Te odio! ¡Sal de mi casa! ¡Embustero! ¡Vete lejos! Ni me levantes ¡Vete! ¡Vete! ¡Que te vayas de mi casa! Te levanto, te levanto o no te levanto ¡Soy de aquí! ¡Sabandija asquerosa! ¡Te odio! No te levanto, te levanto o no te levanto Como me levantes te voy a reventar No, no, Esparta, Esparta ¡Esparta, Esparta, ten compasión! ¡Levantame! ¡Levantame, levántame, 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 levántame! ¡No te levanto, no te levanto! ¡No te levanto, no te levanto! Cuando me levante lo reviento, chavales Preparados, eh ¡Suporel! ¡Ya puedes correr! ¡Ya puedes correr! ¿Dónde estás, puerco? ¡Huyendo no te gana nadie, eh, rata! Ah, está por ahí, está por ahí Se me ha caído, se me ha caído el arco ¡Bro, se me ha caído el arco! ¡Oye, que no me dispares! ¡Uh! ¡Casi te doy! Ya, 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 que no tengo armas, no tengo armas, no tengo armas Estoy de chill, he puesto la música chill ¡Vete, vete, vete, no te acerques! ¡Bro, bro, déjame! ¡Estaba recogiendo mi lanza! Es tonto ¿Es tonto? Ahora sí que me lo cargo, ahora sí que me... ¡Buah, chaval, que sí me lo cargo! ¡Obre, maíz, recoge todo! ¡Buah, que sí me lo cargo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me ha quitado todo el desgraciado, me ha quitado todo el chorizo Vamos a campearle en la puerta hasta que salga Me ha quitado hasta el arco el desgraciado ¡Qué asco de Esparta, chaval! ¡Con... ¡Con amigos como él! ¡Quién quiere... ¡Quién quiere enemigos! Me ha quitado el arco ¡Buah, chaval! Esta es la guerra, eh Esta es... Esta es la maldita guerra Se va a enterar, se va a enterar, se va a enterar ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Aquí tengo 53 flechas, chavales ¡Me come los huevos! ¡Denúnciame! ¡Hadme una denuncia federal! ¿Dónde estás, cobarde? ¿Dónde estás, cobarde? ¡Qué pinche hacéis! ¡Me está intentando matar! ¡Intentándolo no, puerco! ¡Levántame, Trolli! ¡Levántame, Trolli! Te voy a levantar... ¡No, no, no! ¡Trolli! No le levanto mi armadura Mi armadura Vamos ¿Por qué? ¡Porque me ha robado la armadura! ¡Que me ha robado la armadura, el sucio! El animal ¿Cómo te la ha robado si lo tienes protegido todo? ¡No, quería mi armadura! ¡Quería mi armadura! ¡Ahora estamos de la mano! ¡Qué sucio! Haberme la pedido, imbécil ¡No, no, no, no! Es imbécil Bueno, ¿qué? ¿Vamos en plan mejores amigos ya a lootear o qué? Yo no he hecho nada A mí dejarme en paz Ven, ven, Trolli Es que no nos entienden No nos entienden Seamos amigos nosotros Bueno, chicos Pues así están las cosas Están un poco picados Porque yo he separado mis cosas Porque venían a choricear En realidad soy yo el que choriceaba Pero como van a tomar represalias Pues... Blanco y en una botella, chicos O sea, obviamente te han puesto candados Porque si no me van a quitar todo Y paso a estar buscando materiales Así que ahora Vamos a ir a hacer los hornos Para poder poner puertas de metal Y que no me hagan lo que yo le he hecho a Sparta Como podéis ver Romper cosas de madera es muy fácil De hecho creo que se pueden quemar y de todo Vale, chicos Yo estoy listo para irme ya, eh A... A las carreteras a lootear Eh, pues a la carretera ¿Dónde quieres ir? A la carretera Venga, va, va, va Pues tengo hambre, eh ¿Ya es comida? Yo voy a por tela y cuerda Tengo... Tengo bebida Vale, a ver En la carretera Se suele encontrar bastante comida Así que estamos bien Y también necesito caña motela Ah, ¿para eso quieres la cuerda? ¿O quieres cuerda a cuerda? Ah, es verdad Eh, ¿sabéis qué? Mira, mira, Mike Como ofrenda Mira, ¿sabéis lo que he descubierto? ¿Qué has descubierto, bro? Vente, vente, vente Esto... Esto... Esto me lo ha dicho el chat, eh Me lo ha dicho el chat Un chavo por ahí me recomendó esto Y... Necesito encontrar un cactus ¿Dónde hay cactus? ¿Tu crees que hay cactus en este juego? Yo creo que... Me gustan mucho los cactus, Esparta, eh Sí, sí Por aquí Mira, mira Veníos, veníos Sí, sí Si hay cactus Sí hay cactus Ah, pero que puedes... Y se talan ¿Te dan madera o quedan? Talan el cactus Zalan el cactus Da agua Dime que da agua ¡AHHHHHH! ¡AHHHHHH! ¡Me atacará el cactus! ¿A qué te da tela? ¡Me ataca el cactus! Y una carne ¿Qué? Que el cactus te da tela y una carne Pero que también ataca, bro Es peligroso Pinche cactus Pinche pincho Sí, hace daño Que no se ha pegado el cactus Que estabais muy cerca y estabais metiendo hachazos, imbéciles ¿Seguro? Hace más daño que ella cuando me dijo que no Pero el cactus sirve para ganar Sin comentar Esto también El aloe vera Todo se come aquí, en serio Con pico o con hacha Con pico o con hacha Joder, pues ya está Ya estamos sobradísimos De tela al menos Nos puedes vestir A ver, ¿qué da esto? No da nada No da nada de la aloe vera Me has mentido Ah, sí, sí, da, sí, da Cuando rompes el toro ¡Sí, sí, da! ¡Ah! ¡Deja de darme, idiota! Me cago en Que inútil ¿Y dónde está lo que se come? A mí no me han dado nada, tío Pero ¿dónde se consigue ahí la bebida? ¿Qué has dicho de la bebida? ¿Has dicho de la bebida? Mira, mira tu inventario Si has roto un cactus Vas a tener una especie de carne No he roto ningún cactus Me habéis roto la cabeza antes Bueno, pues me voy a preguntar Se te ha pegado todo el rato, Trolli Yo todo el rato intento estar Ojo, eh, Trolli Es que no se puede Con compañeros como estos ¿Quién tiene? Digo, tío Así no, eh Ay, mía Una roca de metal Vale Trolli Quiero una orden de alejamiento Cinco bloques minecraftianos Vale, no, no, no Sí que ha sido el cactus Yo no te he hecho nada ¡Aaah! Claro que ha sido el cactus ¡Tío! ¡Aaah! ¡Estamos rodeados de trampas! ¡Hielo! ¡No me da igual! Me voy a desangrar, chaval ¡No, pero que me da cada vez que le intento dar! Es un cactus vengativo No llego No llego Ahí, ahí, ahí Lo tengo, lo tengo ¡Uh, uh, uh! Ahora, ¿quién pega a quién, cactus? Vale, ¿y esto? Esto es agua Esto me lo como y da agua ¡Ah! ¡Es total pobre! ¡Ah! ¡Mira cómo, qué buitres! ¡Qué buitres! ¡Cómo cuando tiro algo Veis todos corriendo a ver qué hay! ¡Vamos, vamos! ¡A la carretera! Estoy preparado ¡Venga, te sigo! Aquí está, recogemos ¿Qué me ha dado de buzo? ¿Algo de bucear me ha dado? He leído Un buzón ¡Ostras! Ahora me puedo mandar notas a Santa Claus ¡Tú que miras pollo! ¡Ah! ¡Que me atacan hasta los pollos! ¡Bro! ¡Tío con un caballo! ¡Tío con un caballo! ¡Tío con un caballo! ¡Eh! ¡Que se está disparando! ¡Ay, guerra! ¡Ay, guerra! ¡Ay, guerra! ¡Ay, guerra! ¡Ay, guerra! ¡Ay! ¡Qué haces! ¡Ay! 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 ¡Black Compass! ¡Para, para, para! Vale, perdón ¡Perdón, perdón, 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 perdón! ¡Eso debiste pensarlo antes! ¡Uy, que lo doy! ¡Corre y no mires atrás! ¡Fuerca! ¡Que somos equipo! ¡Está estetado! ¡Hazme caso! ¡Nos viene bien la alianza! ¡Nunca! Los Black Compass disparan y luego preguntan Solo negocio con cadáveres tirados en el suelo ¡Por eso! ¡Ya le disparé! ¡Ya le disparé! ¡Vamos! A ver... ¡Eh! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ay! Toma mis cosas ¿Por? ¿Qué pasa? ¡Papón! Lo siento, me he equivocado No me voy a ocurrir Porque me voy a desconectar Me va muy mal Pero no vuelves a casa ¡Vuelve a casa! ¡No, que no puedo llevar las cosas! ¡Vuelve a casa! Y además, así no te quedas dormido aquí Que aquí te van a matar Bueno Como veas O sea, así guardas tú O sea, porque... Así son tus cosas, ¿sabes? Vamos, como quieras Si no quieres ir, déjamelo y lo recojo yo Vale Me voy por Trolli Me has perdido a un soldado A un gran soldado Me has perdido a Trolli, ¿no? Joder, tío, que es que hay tres años atrás ¡Ostras! ¡Qué guapo vas, ¿no? Ya no he... O sea, no estamos para meternos contigo ahora Ya no soy un sucio A ver Aquí adelante están Lou y Revencito Que he hablado con ellos y todo igual ¿Sí? Pero has hablado ¿Cómo vas a hablar con ellos? He hablado, he hablado, he hablado, he hablado Mira, mira, está Revencito, está Revencito He hablado con ellos Hola ¿Qué pasa? De fin, de fin ¿El caballo que hay detrás es tuyo? Mike, nos estamos respetando Sí, es mío Nos estamos respetando Se llama Jimmy Me pasó que la vez pasada respeté mucho y me fue muy mal Entonces no sé hasta qué punto me hace la pena respetar, ¿eh? A mí... Ya, a mí también me pasó Pero yo qué sé Llego ahora... Yo no te voy a engañar, la verdad Voy a ser sincero, Esparta Yo te iba a pegar una flecha en la cabeza Pero... Me dice Lou que eres su colega Entonces yo te respeto Los amigos de Lou son mis amigos Bueno, los amigos de Esparta no son mis amigos Pero te respeto igual Eh... ¿Pero estáis juntos en equipo? Sí, sí, estamos juntos Entonces, pues no Tiene uno más por ahí atrás Pero va a su tiempo ¿Me veis por aquí o qué? Ya, el trolino ese va de lado Que flipas, ¿eh? Sí, nos hemos hecho la base ahí Un poco más para adelante En el desierto Mmm... Bueno, vaya bonito, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No os fiéis de nadie Ya, no, ni de ti Oye, si volvemos campo otra vez En vez de por la carretera ¿Sabes qué podemos conseguir? ¿El caballo? ¿El caballo salvaje? Ah, claro, sí, ¿no? Pues si hay algún caballo por ahí, sí Vale, vamos Claro, vamos a ir por aquí Vale, aquí hay componentes de coches, creo Uy, sí, ahora sí se ha lagueado, ¿eh? Se lagueó ¿Qué están haciendo, bro? Han lagueado el servidor Ostras Sí, 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 sí Se ha lagueado Se ha lagueado muchísimo Que sí, que sí, que balas Que balas, que balas No tengo ni idea ¡Una espada, papu! Recógela Recógela ¿Esto cuánto año hace? Cuchillo de combate Ah, es un cuchillo No fastidies, no Ah, sí, es un cuchillo Claro que tengo Tengo un cuchillo Esto tiene que sacar más de animal Que hueso, ¿no? Yo estoy haciendo un poco de tiempo aquí A ver si he pasado el tiempo A ver, ¿qué pasa? Oye, hay gente Hay gente por aquí, ¿eh? ¿Hola? Hola Ah, Peter ha filtrado Hola Soy el predicador Hola Hola Buenos días, ¿quién es? El predicador Hombre, serpiente ¿Vas a hacer una iglesia? ¿Cómo pueden filtrar la IP Si ya no tenemos IP? Hay que ser inútil, ¿eh? Vale, vale, pase buena noche Va lag, ¿no? O sea, lo vemos todos así Pues nada Yo voy a volver a casa Aunque sea laggeado, ¿eh? Sí, yo también Tío, un pavo aquí Me cago en la noche Hay un pavo aquí Me cago en la que antes Hay un tío aquí adelante, ¿eh? Sí, ya, ya, ya Lo matamos Con lag me falta un poco justo A ver, eh Dispara primero y pregunta después Dispara primero Pregunta después Dispara primero Pregunta después Dispara primero Otro flechazo La que haría cuesta Ahí va a ser flechita Vamos Es que no sé si le he dado Cuando se congene Cuando se congene Disparamos Yo sí, le he dado dos veces Yo le he dado una Uy Uy, 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 uy La cacería Corra para ser desgraciado Corra para ser desgraciado A ver, nos podemos ir Porque aún no nos ha identificado ¿Sabes? Nos podemos ir Él le ha huido ya Y no nos ganamos enemigos Eh, como quiera Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a casa Bien, chicos Pues hemos vuelto ya a casa Estamos muy bien, muy bien Porque hemos conseguido Mirad, 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 mirad Oye A ver, que se la quedó el server Y va un poquito mal Pero bueno, yo creo que vamos a conseguir Cierrar las puertas Oye, no se cierran las puertas, tío Ay Vale Vale, chicos Pues ya en casa Toca Pasar De edad de piedra chunga A edad de piedra pro Vale Vamos a ir con metal Eh Vamos a hacer armas de metal No de fuego Porque no nos dejan hacer armas que Pa, 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 pa Que disparan Pero si podemos hacer armas de metal Vale Así que a ver, que tenemos Que tenemos En primer lugar Tenemos una bayoneta Que me he encontrado en un baúl Que me han dicho que es la mejor Para sacar carne de animales Así que la voy a guardar como un tesoro Hasta que la investigue Uy, vale, está aquí, vale Es como el hueso Que sirve para sacar la carne Los huesos y tal A los animales muertos Pero, eh, mucho mejor Eh, entonces ¿Qué vamos a hacer? Como veis tenemos chatarra Tenemos, eh, bueno Alguna cosilla que hemos conseguido también Vale Elementos, cuerda y tal Pues vamos Lo primero de todo Vamos a hacernos el banco de trabajo nivel 1 Así que vamos por aquí Supongo que estará por aquí en común ¿Dónde estás? Mi banco de trabajo Aquí está Necesitamos 50 chatarra Vamos a vigilar Vamos a, vamos a celular a Espartita ¡Si se abre la puerta! Gracias ¡Esparta! ¡Han venido a atacarme! ¡Sal! ¡Guata de cloaca! ¿Cómo que salga? ¡No pienso salir! Yo no te he disparado ¿Qué dices? Yo no he disparado ¿A nadie? Que yo no he disparado ¿Qué me estás contando? ¿Yo? Eso no está A ver, a ver Podemos Podemos hablarlo Podemos hablarlo ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eh? Que no te he disparado Que yo no he disparado A nadie Sin siquiera tengo arco Voy con lanza Esto va muy lag ¿Eh? Yo creo que un confrontamiento Ahora no es buena idea Relájate, relájate A ver ¿Cómo puedo comprar mi vida? ¿Qué te puedo ofrecer? Estoy Estoy Lleno de materiales O sea Yo sé que cometí un error Yo sé que cometí un error Pero podemos salir beneficiados Los dos ¿Qué había pensado antes? Pues Dame algo que me interese Pues eso te pregunto ¿Cómo eras tú? ¿Es que lo sabías Rata de cloaca? Que no A ver A ver El problema Es que yo te vi muy de lejos Y había mucho lag Y fue un poco Pues por probar Pero no No te seguimos ni nada Solo teníamos un par de flechazos La mentira no ha funcionado ¿Vale, chicos? Ya me han pillado Que no me seguisteis cabrón Si me seguisteis ¿O estás bosque? Que no No, 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 no Cuando te alejaste Dimos la vuelta Chaval Como me gustaría tener una Como me gustaría tener una ventana Para poder reventarlos A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vale Quiero todo el scrap que tengáis Y me conformo Va Y un beso Solo tengo 25 de chatarra O sea, de hecho A lo que salía Cuando me has Me has pillado Esa por chatarra De mi compañero Bueno Pues Ah, no es verdad Tengo ese armario Gracias por recordármelo Mira, mira, mira Que sí que puedo hacerme La mesa a esta Vale, vale Ah, pues no Solo tenía 5 en el armario No puedo hacer nada Que asco Ay, madre mía ¿Quién me manda a mí Meterme en Dios? Es que hay que matar Hay que matar a la gente Porque si no luego pasa eso Y esta puerta No me va a parar No, si no dudo Que le vaya a parar En la puerta Estoy seguro Que no te va a parar En la puerta Pero Eso Un trato Vamos a hacer el trato Yo te digo Me has pedido toda mi chatarra Tengo 30 en total Es lo que hay Si tengo 30 de chatarra Tengo 30 de chatarra Papus Eso es una mierda ¿Cómo me voy a conformar Con 30 de chatarra? ¿Y qué vas a conseguir? Matándome ¿Cuatro huesos y un poco de grasa? Algo más jugoso quiero ¿Quieres comida? Ay, se me ha quemado la comida Me cago en todo Esto me pasa por hablar con desconocidos Voy a hacer Tengo que hacer Vendas Todas las que pueda A ver si por aquí tenemos más Vale, vale Vamos a hacer vendas Papus Aquí Que esto Esto es un juego de desgaste Voy a intentar Abrir Disparar Abrir Disparar Eso es lo que le dice El ganso a la gansa Dice Venganza Las vendas me las llevo Esto me lo llevo Apartaos Que explota Apartaos Esto lo cerramos Y ahí va, eh Se ve la guerra Vale Vas a pillar, eh Abrimos No sé, ábrela Buah, está a punto de pillar Ese hombre, eh Ya puedes correr Ya puedes correr, ratón Te ofrecí un trato Pero tú has elegido luchar Retrocemos Retrocemos Hasta por aquí venís arriba Retrocemos Retrocemos Nos curamos mientras Vale Vale, vale, vale Estoy bien, estoy bien Nos curamos Nos sigo curando Es que ellos van mejor Van mejor equipados Van mejor equipados, tío Que me mandan meterme en problemas Así, o sea Tan gratuitamente Ostras Tengo aquí una flecha Que me han parado dentro La gente está muy cheta, eh Uy, ahí se abre Esparta, esto va muy lag Sí, sí Yo estoy aquí Con mi pelea de acampar Le he pegado ya Cuatro, cinco flechazos Esto va muy lag, papu No sé yo si podemos Continuar con la contienda, eh Tío, Mike Soy Esparta, tío Creo que se ha arreglado Tú, ahí alguien Hace de pasar por Esparta Si abro Si abro No me matas Que lo voy a matar yo Uy, 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 uy Uy, el nexus Uy, el nexus Uy, el nexus Es que hay otro más por ahí Hay otro más Son dos Estoy parando, cabrón Pero tú primero Si sois tres aquí Qué ratones No es bueno pelear aquí Bueno, a ver Estaba claro que iba a pasar Está claro que iba a pasar Vale Ya, ya está bien Hombre Vecinos ¿Podemos volver a empezar? Pisa todo, pisa todo, pisa todo Sí ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Dónde vivís? Vale, pídame perdón A ver, perdón, perdón Perdón Es que me vi muy rodeado Me vi superado No tuve otra opción Te perdono Pero mi Arca no Pues vaya, ¿no? Que perdón más estúpido Te perdono Pero mi Arca no Mi, 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 mi ¡Aña, puerco! Vale, a ver En conclusión La conclusión de todo esto Me han matado Y tres años después Se vuelve a aparecer Porque he cerrado el juego Y de todo Vale, Esparta Vamos a ir a donde está El equipo de Grep Que no sabía que nexus Era de su equipo Q19 Q19 Voy a ir para ti, Mike Para darte la chatarra Está muy lejos Q19, ¿no? No, estamos aquí al lado Si vivimos en... Ah, me hagas la chatarra Voy, me hago cosas... Estoy atrás tuyo Estoy atrás tuyo Yo quiero hacer un cambio de planes, ¿eh? Toma Que sí, que te la doy Para que la tengas ahí ¿Vale? Vale, a ver, a ver, a ver Vale, a ver Entonces, ¿me hago los hornos primero? Eh, hazte lo que quieras O sea, porque a mí me interrumpieron O sea, todo se me dio En el momento que estaba haciendo el horno Pasa, pasa Abreme de cara huevo Pasa, pasa Que para el horno no necesitas chatarra Que lo necesitas para la mesa Ya, ya, ya Para el horno no necesitas combustible bajo De todo hombre En el cual tengo 50 exactamente ¡Uh! Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí Que me ha dado lo que me faltaba a Esparta Ahora ya tengo los materias necesarios Para hacerme la mesa de trabajo Nivel 1 Y también me gustaría hacerme la estudio Para estudiar la bayoneta, ¿eh? Pero bueno, eso ya... Todo llegará, todo llegará La estudio más adelante La estudio cuánto cuesta 20 de chatarra Y 200 de metal Bueno, ya la haremos De momento voy a hacer Eh... La mesa de trabajo Con eso Podremos seguir Empezar a hacer hornos, ¿vale? Entonces, lo siguiente voy a hacer es Hago un horno Dejo el metal haciéndose Y vamos corriendo A donde se supone Que está TheGrefg y su equipo Porque nos acabamos de meter Nos hemos metido de palos Contra Nexus Han venido a atacarnos Nexus Eh... Hay dos personas más Que la compañera No sé El tema es que veo mucho lag Yo además estaba medio Que no me enteraba De nada Y... Y la he liado Y hasta me salió el juego Bueno Vamos a ver ahora Si puedes aclarar la situación Y ver qué pasa A ver, dejo aquí Pero cuál es nuestra intención O sea, queremos irnos a pegar de palos No, no, no Yo con TheGrefg Es que no sabía que han del team De TheGrefg Yo quiero intentar entrar En el team TheGrefg O llevarme bien con ellos Aquí es donde tengo acceso A todas las tecnologías Pim, pam De momento no voy a hacer nada Bueno, sí Los hornos necesito Para hacer hornos Estar aquí Convustible bajo No, no sea Convustible bajo Ya sé que lo necesito Ay, no tengo tela Bueno, pues ya haremos Los hornos más adelante Vamos a hablar con TheGrefg Mike, ¿dónde estás? Hay gente aquí Y no me responden Hola ¿Cómo que hay gente por aquí Y no responden? Hombre Incivilizados Es decir Y si te digo Hay tres veces sola ¿Por qué no respondes? Inbécil Te estaba hablando Pero no me haces ni caso Oye No, aprende a usar El más bonito botón De hablar Inútil Qué ratón Qué ratón, chaval Te he pillado 40 de chatarra Ahora te devuelvo lo que me sobre Solo que hace la mesa de estudio Eh, un ratón, tío No puedo abrir No puedo abrir Dime la contraseña Y salgo Chat Decidme la contraseña Que va a ser muy bonito Entrar con la contraseña El chat Correr, correr Me voy a entrar No se lo espera Muy guapo tu caballo, eh Buena Aquí, rata 6, 6, 6 ¿Me sirve verdad? Que deje de intentar entrar a mi casa, pesado Uy Lo rompo Que lo escucho Vale, él siempre hace Él siempre hace 7, 7, 7 Y aún tengo que cambiar Porque es así de raro Ay 7, 7, 7 No puede ser, chicos Tiene que ser más números 7, 7, 7 9 Hola Bebé He adivinado tu contraseña No, no, dispares Fuera de mi casa Lo he adivinado yo solito, eh Conste Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, chicos Por fin Después de muchas aventuras Tenemos para terminar Lo que inicié Vale Antes de nada Esto lo puedo yo cambiar De lado, no, no Bueno, vamos a poner mi banco Mi mesa de estudios ¿Vale? Que ya creo que puedo hacerla ¿Qué tengo? ¿Qué necesito para poder hacer la mesa de estudios? Necesito Estar cerca de una mesa de trabajo Y tener 200 de metal Y 20 de chatarra ¿Qué pasa? Que aún no tenemos ese metal Hay que hacerlo Entonces vamos a hacer Un horno No sé por qué Para hacer un horno Me pide combustible Yo en mi opinión Creo que el combustible Debería de pedirlo Para quemarlo ¿Sabes? Para quemar después cosas No tiene sentido Pero bueno ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pasa, pasa Aquí estoy Estoy haciendo mi horno Me lo estoy crafteando O sea, si me matas ahora mismo Pierdo un montón de materiales A ver, de hecho ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo, papu! Lo voy a poner aquí Al lado de lo que era Ahí está Sí Y entonces A esto no le puedo por el candado Ahora mismo no sé ni qué hacer Si te soy sincero A ver, sé tu contraseña, ¿eh? Róbame algo Y te robaré la vida La he cambiado La he cambiado La he cambiado El chat ya me está diciendo Que es 7774 Yo no vengo aquí a robarte Y no se lo he preguntado, ¿eh? Eso es muy desgraciado Me estáis todos diciendo la contraseña O sea, solo decís esos números Yo pensando ¿Por qué me están diciendo estos números? Y claro Cuando me ha dicho Ha cambiado la contraseña Y yo ¡Ah, chale! Mike, ábreme ¿Qué siente? ¿Vas a cambiar la contraseña otra vez? Ábreme Ábreme Bueno, entonces La idea es lo siguiente Aquí ponemos madera Y aquí ponemos metal Esto es metal, ¿no? Aquí El metal, obviamente Hay que dividirlo en tres ¿Vale? Así que vamos a poner por ahí Así ¿Vale? Dividimos en tres Y encendemos ¿Por qué en tres? Porque así se hace Tres veces más rápido Dejamos un hueco para el carbón Y aquí van a ir apareciendo De tres en tres Los metales Porque se están cociendo todos Al mismo tiempo Eh... Estos son cosas que he ido aprendiendo así Después de ver tips y tal Por YouTube Está muy bien, ¿vale? Así se hace más rápido Esto para ser eficiente Lo suelo tener más hornos, ¿vale? Porque fijaos que aquí tenemos Un montonazo de metal, ¿vale? Tengo aquí mil Lo voy a meter todo ahí Y con más madera me voy a ir Ahora a talar Eh... Bueno, de hecho Voy a dejar esto aquí Y me voy a talar ¿Vale? Primero Vamos hacia al revés Que no quiero se me rompa la casa Vale, entonces Vamos a poner aquí Un tercio ¡Ábreme! Que ya he cambiado la contraseña Ya te abro, compañero Que estaba poniendo el horno ahí A tope Están los fogones ¡Uh! Que no paran Todo caliente ¿Te gusta mi casa? Esto... Esto tiene que consumir Esto tiene que consumir Me hace vendas Tiene que costarte en el armario Una cantidad Y una cama Porque es gigante ¿Cómo que el armario? ¿Qué? ¡Ah! No, no, no cuesta tanto, ¿eh? O sea, ¿cuánto? 700 al día O sea, que la mía cuesta como 70 No, o sea Pero lo que sí necesito es madera Que no tengo Ah, por cierto Me tengo que hacer el arco Y todo nuevo Es verdad, verdad Me voy a hacer el arco bueno Ahora que tengo una mesa esta He llegado a la nueva creación Me voy a hacer un arco como el tuyo ¡Qué lento eres, hijo! Fragmentos de metal Vale, vale, vale ¿Y dónde están los fragmentos de metal? ¿Dónde están los fragmentos de metal? Aquí están los fragmentos de metal En el horno En el horno Y cuerda A ver, ¿dónde está la cuerda? Me cago en todo ¿Y dónde está la cuerda? Sí, 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 sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale Me elaboro por aquí esto Voy a pillar piedra también Y madera ¿Y por qué no puedo hacer más? ¿Las flechas? Ah, sí puedo, sí puedo ¿Las flechas? Aunque me voy a hacer pocas Me voy a hacer 20 Porque dentro de poco Tendré que hacerme las flechas rápidas Vale, me estoy haciendo las flechas y el arco, ¿vale? Yo digo irnos de caza Hacia G10 2.000 años más tarde Tú, que voy horriblemente mal Me tira para atrás Y para dentro de todo el rato Es horrible Sí, sí, no Yo creo que también voy mal, ¿eh? Bueno, estoy seguro A lo mejor no tan mal como tú Vale Me voy a intentar hacer Tener el plato ¿A qué le puedo dar? Uy, esa piedra A ver Buah, pues soy Soy un tesoro andante, ¿eh? O sea, cualquiera que me vea Va a querer matarme Ah, ya Qué raro de ti Uy, le daban toda la punta Soy buenísimo Eres el mejor, Esparta High quality, gracias, gracias ¿Eres tú ese que está corriendo por ahí? Sí, soy yo No, estoy corriendo dentro del super Hay uno fuera, hay uno por el super Hay que matarlo No podemos dejar testigos Me muteo Hola, amigo, amigo, amigo Espera Somos buena gente Hemos venido a salvarte Fíjate, fíjate ¿Quién eres? Soy Mike No necesito ayuda Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Hombre, revenez ¿Qué tal? Tú eres el amigo de Lu, ¿no? Tío, qué malva Oye, pero es que me estáis apuntando con arcos, tío No, yo lo llevo equipado Pero no te apunto No te apunto Sí, sí, sí No, no, no estoy apuntando De atrás estaba ahí apuntando Con unas ganas Es que queríamos matarte Pero ya, como te has identificado Como amigo de amigo Pues ya no Hola, una Una cama, me la quedo Hola, eres Lu, ¿no? Es que ahora mismo estamos en movimiento ¿Quiénes sois vosotros? O sea, los que vivís por aquí La verdad, no puedo defenderme bien Hay un lag que flipas, ¿eh? Es que es Andercito Ander, estamos aquí Folagor, Ander, Nia, Jackie Ah, Folagor Los amigos de Folagor Son mis amigos Ah, no, no está dormida, ¿no? Folagor no está Buah No, no, no Mira, 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 mira Que tienen un establo, chaval Flipas No, no, hay un lag que flipas Oye, Ander Ay, tiene aquí para darles de comer Oye, necesito tips de pros ¿Cómo hacéis para dar de comer a esos caballos? O sea, ¿qué le dais para darles de comer aquí En las cuadras? Yo al caballo Solo sé darle de comer tirándole comida en la cabeza La verdad Me voy a cargar al puto caballo No me voy a dejar pasar A ver, a nosotros se nos Son muertos 17 caballos Hay que ponerle esto Abrevaderos Esparta, vámonos Corre, corre Tú mal, que no puedo Que voy a un tralad Que no puedo escapar Yo tampoco puedo irme Estoy de robar un caballo Y no puedo Me he pillado ¿Me habéis robado un caballo? Sí, sí, sí Pero es para cazar el jabalí de ahí delante Ahora lo vuelvo No puedo ni mover No puedo ni mover Pero what the fuck Tú se ha subido un caballo Creo que te estás Pero si no me estás yendo No puedo hacer nada Ay, que me va a matar el cerdo Que me va a matar el cerdo Ay, Dios mío Ayuda Que me mata un cerdo Es que no le puedo matar No puedo matar al cerdo Me va a matar un cerdo Me va a matar Esparta Cuida mi cadáver Hasta que llegue La cosa se ha puesto seria No puedo matar al cerdo